En Dallas, DJ Agustin anotó 17 de sus 26 puntos en el último cuarto y Grant Monroe obtuvo 27 con 18 rebotes para hacer las bujías de los Detroit Pistons que superaron a domicilio a Dallas Mavericks con marcador de 108 por 95. La victoria es la séptima consecutiva para los Pistons desde que salieron de los servicios de Josh Smith y de paso consagraron la racha de Dallas a 6 victorias sucesivas y otras 11 contra equipos de la Conferencia del Este. Por Dallas, Dernov-Bisky tuvo 19 puntos y Montaelys agregó otros 16 para unos Mavericks que solo tiraron para un 43% desde el campo. En el partido con la victoria de Detroit pone su récord en 12 ganados y 23 perdidos, mientras que Dallas ostenta un registro de 26 y 11. Todas las informaciones de la NBA las encuentras en nuestro portal www.piodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.